¿Cuál es el sector enológico a nivel español? El sector enológico a nivel español, para mí no resulta fácil responder esa pregunta. Hay bodegas que van muy bien, muy bien, muy bien, como un tiro. Hay bodegas que tienen dificultades, concretamente este año también. Los precios de los vinos a granel han bajado mucho, pero hay de todo. Yo me atrevería más que a decir cómo está el sector, pues habría que profundizar en cómo está cada bodega. Hay zonas que van mejor, hay zonas que van peor. Bueno, diríamos que el sector está obligado a la exportación. Y si tuviéramos que ver un poco cómo van las cifras en el mundo de la exportación o de consumo de vino, están creciendo mucho los vinos con sparkling wine, los vinos con aguja, con espumosos, con carbónico. Están creciendo mucho. Están creciendo también los vinos ecológicos. Están creciendo los vinos con niveles de alcohol más bajo. Es decir, hay nichos de mercado. Están creciendo mucho los vinos de top, de calidad. Y después está el mar rojo de vinos genéricos, donde todo el mundo tiene que luchar. Bueno, son preguntas difíciles de contestar. No, en principio diríamos que todo, todo, y en esta industria, igual que en el resto de las industrias, va hacia la digitalización, va hacia la automatización, y evidentemente va de alguna manera a la parametrización de todas las tareas que se pueden hacer en el, diríamos, elaboración desde la viña hasta la botella. Bueno, cada vez se están automatizando más las bodegas, cada vez se están digitalizando más las bodegas, y esa es un poco la tendencia en general. Después están los, diríamos, los cosecheros, quizás, pues que producen otro estilo de vinos, y de alguna manera llegarán más tarde, pero llegarán también a, diríamos, la digitalización y la automatización. Bueno, primero, un evento como este lo que intenta es animar, apoyar y dinamizar al sector, dar un espíritu positivo, y creo que entre todos, pues, lo que intentamos es que el sector avance, continúe creciendo, y, bueno, y por qué no, perfeccionando y haciendo las cosas mejor. Creo que es una oportunidad, aunque hoy también, a través de la digitalización, se puede ver todo en Internet, pero diríamos que este tipo de eventos, lo que también permite es el contacto humano, la relación humana, que eso, a través de Internet, es más complicado. La verdad es que no soy futurista, soy optimista, por tanto, creo que los técnicos cada vez son más profesionales, creo que las bodegas cada vez tienen más conocimiento y están más preparadas, y, bueno, desde una perspectiva optimista, pues creo que hay mucho futuro por delante. Bueno, por lo menos lo que intentamos es el logo, diríamos, el claim de nuestra empresa es Enología Viva, lo que pretendemos es tener una enología dinámica, avanzar en la innovación, y proponer, ofrecer, mostrar al sector, diríamos, una enología lógica, que es un poco lo que pretendemos y lo que estamos intentando transmitir, un pensamiento enológico en el que, de alguna manera, el intérprete es el vino y lo que intentamos es, a partir del vino que hemos soñado, que hemos ideado, que hemos pensado, o que el cliente nos ha demandado, buscar en toda la cadena de valor la uva más requerida, el proceso más adecuado y, en definitiva, hacer cada vez vinos que enamoren.